Descansa en paz compadrito, faltaba poquito pa' que no mirara Atrás quedó su cuchillo, disfruta el cachillo que tanto extrañaba Su muerte me duele tanto, pues no sabe cuánto ya ha dado soñado Son palabras grandes Javier pa' su hermano Manuel Pumpeza te verás Hola lejos por ahí de los temas, de los temas solicitados en esta ocasión A toda la raza que se está reportando solicitando los temas musicales en esta ocasión Compita Socorro de las siotas, de las siotas por las aguas y las cervecitas en esta ocasión A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias con todo Está bien con esto compita, gracias a todos y cada uno de ustedes A la señorita quinceañera Por ahí, un zapateado Un zapateado, órale, pues por ahí queremos que se le sigan bajando al cien por ciento Que sigan disfrutando los temas musicales Ahí, ahí, por música Por música no vamos a parar el día de hoy En esta ocasión, dice de acá los saluditos musicales De parte de Socorro Mejía Y esposa Saluda a sus compadres Pablo Navarro Y esposa Y para su hermano Pedro Navarro Que está en Norte Carolina Por ahí nos llegan los saluditos musicales Saludos para Anthony Carachure De parte de sus padres y hermanas Órale De parte de Cruz Carachure Le manda saludos a los hermanos y hermanas Por acá A todos los amigos Dice Isidro Carachure Abel Carachure Fausto Carachure Maribel Carachure Raquel Carachure Y para sus sobrinos Uriel Carachure Uriel Abonza Adolfo Abonza Rudy Carachure Daniel Carachure Omar Carachure Homero Carachure Y para su hijo Anthony Carachure Que dedica la canción de mi cuarenta y cinco Por ahí tenemos también de los temas Solamente es cuestión de que me voy a ganar un chance En esta ocasión para irnos cumpliendo Con toda la música que traemos En esta canción Venga Raúl por ahí Tenemos el tema listo y tratado Ando pues le llamo La señora Vamos a poner un desafiado todo Para que vayas por ahí